Se había enamorado una gata de un hermoso joven y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella. Y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nucial, quiso saber a Afrodita si al cambiar de ser a la gata, había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del leche y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. El cambio de estado de una persona no la hace cambiar de sus instintos. Yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.